Esto es Kitsi en viaje. No te pierdas ningún episodio con la más entretenida y estilosa drag queen chilena Krishna Meneghel. Diviértete en un paseo por algún lugar del mundo en un recorrido lleno de risas, cultura y por supuesto mucho glitter. Encuéntrala en YouTube y selecciona el idioma de subtítulos de tu preferencia. No te pierdas ningún episodio de Kitsi en viaje. Con este mismo aplauso generoso aquí está la posada de Nicanor. Fuerte el aplauso para los artistas. Juanito, Juanito, Juanito. Juanito, ¿está todo listo? Tal como usted lo ordenó, don Nica. ¿Le gusta cómo quedó la mesa? Mire, fantástico la encuentro. Sensacional. Muy como romántico. Lo felicito, Juanito. Gracias, don Nica. Usted sabe que yo soy un verdadero artista para estas cosas. Bueno, ya deben estar por llegar ya. Así que los voy a esperar afuera y vuelvo. Sí, don Nicanor, vaya nomás. Yo me encargo de todo. Juanito. Dígame, Juanito, ¿para quién es este reservado? Pero que lo supo, señora Flor. ¿Qué cosa? Va a venir a cenar una pareja de artistas. ¿Artistas? Sí. Ah, con razón, Nicanor anda tan exaltado. ¿Y quiénes son? Ah, no sé, porque yo no tengo más información, pues. Mire, Juanito, a mí me da muy mala espina este asuntito, ¿no? Sobre todo por el entusiasmo de Nicanor. Tiene razón, señora Flor. Usted sabe cómo es don Nica, así que averigüe nomás, averigüe, porque... Juanito, mire, cualquier cosa extraña que usted vea, me la comunica de inmediato, ¿entendió? Pero por supuesto, señora Flor. Usted sabe que yo soy su ojo y su oído. Pero no se me va a olvidar. Cualquier cosa extraña, inmediatamente me va a avisar. Sí, señora Flor. Don Nicanor, tendré que andar con mucho cuidado conmigo ahora. Adelante, páse por acá, por favor. Tenga la bondad, pase adelante. Tenga la bondad, por favor, por este lado. ¡Ay, no! ¡No puedo creerlo que ven mis ojos! Sí, señorita, asiento, don Walter. Don Walter, tenga la bondad. Gracias, don Nicanor, gracias. Don Nicanor, ¿este es el reservado más tranquilo que usted tiene? Sí, sí. Le aseguro que aquí nadie los va a interrumpir. Gracias, señor. Perdón, con todo respeto, don Walter. Yo soy un admirador suyo de su talento dramático. Muy amable, gracias. ¿Sería tan amable de colocarme su autógrafo aquí en la Malaya? Juanito, por favor, no interrumpa. No, Nicanor, al contrario, es un placer. Gracias, señorita. ¿Se lo firmo yo también? No, no, muchas gracias. Pueden retirarse, Juanito, ¿eh? Uno debe retirarse, ¿o qué? Esperar el pedido, pues, don Nicanor. No, 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 yo lo voy a tomar. Paz, paz, perdón. Ay, usted qué ha sido, don Nicanor, ¿cierto? Cuando uno tiene la oportunidad de conocer una figura famosa como un artista como don Walter, y usted llega y dice, yo lo admiro tanto a usted, fíjese, que lo oí en la madrastra. En la madrastra de Gustavo, ya acá. Apenas cuando lo hacían sufrir sus hijos, fíjese. Aquí la... cuando ya... Gracias. Y, eh, ya. Juan, Juan, no, 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 no. Don Walter, le suplico que perdone todas estas cosas. No, por favor. Estamos a sus órdenes. Perdón, don Walter, ¿qué va a vivir? Mire... ¿Quieres servirse algo en especial? Solo algo para beber queremos, nada más. Nada más que algo de beber, ¿eh? Sí, ¿sabe lo que pasa, don Nicanor? Mañana tenemos que grabar un episodio de la teleserie que es muy difícil y vinimos aquí a estudiar el texto, ¿me entiendes? Ah, sí, pero comprendo. Pero no faltaba, va, pues, va. Solo queremos tranquilidad, nada más. Ah, no se preocupe. Mire que este es el lugar más tranquilo que usted va a encontrar. No lo va a interrumpir ni el ruido de una mosca. Muy amable, gracias. Con permiso, entonces, lo dejo. Gracias. Gracias, gracias. Bueno. Empecemos, por favor. Ya, oiga, se va al corazón esto por mí. Tú sabes que yo solo no puedo memorizar los textos. Por favor, por favor. Ya, empezamos. Alejandro, dime. No, 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 un poquito más bajo, un poquito más natural esto, ¿no? Alejandro, dime qué se debe este misterio. ¿Por qué me has traído a este lugar? Necesito hablar contigo, Blanca Rosa. No, perdón, Blanca Luna, ¿no? Sí, Blanca Luna. Necesito hablar contigo, Blanca Luna. Hay un secreto que he mantenido hasta ahora, pero ya no resisto más, Blanca Luna. Dime, dime, ¿de qué se trata? Bueno, traté de evitarlo, Blanca Luna, traté de evitarlo, pero no he podido. Y debo confesártelo. Estoy enamorado de ti. Sí, te amo, te amo, Blanca Luna. Perdón, eh... ¿Qué? ¿Qué pasa? El pedido, pues, señora, tenía que traerlo, pues. Ah, déjalo aquí. Ya está bien, pues. ¡Ah! Aquí también me darás a mojar, por Dios, toda la puesta. ¡Ay, qué novedad tiene sin todas las teleseries, la mojará usted, pues! ¡Claro! Mire, Don Walter. Para usted, se lo preparé especialmente para usted. Gracias. Muy amable, pero por favor, no nos interrumpa más, querés. Sí, Don Walter, no se preocupe. Bien, eh... Con... Ah, perdón, yo estaba... Continuemos. ¿Qué has dicho, Alejandro? Sé que esto no puede ser Blanca Luna. No puede ser. No puede ser. Estoy dispuesto a pelear con todo el mundo, si tú me quieres. A luchar contra todos. Si tú me quieres, Blanca Luna. Estoy dispuesto. ¿Me entiendes? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¡Puevar el alma! El alma, el alma, el alma, el alma, el alma, el alma, el alma? Perdón, me vayan a volver a decirle... ¿Este lugar en tu beso? Just tell me ¿Qué alguien te conoce? Aplausos Perdón. Perdón. ¿Usted me pudo decir qué significa esto? Este, digamos, es una actuación especial para los artistas de local y para los que vienen a cenar. Mire, ustedes no necesitamos ninguna actuación especial, ¿me entiende? Sí. Solo necesitamos tranquilidad, vinimos a estudiar el texto. ¿Cómo? ¡Ah! O sea que ustedes están estudiando. Sí, señor. ¡Ah! ¡Ya, ya! Y queremos un poquito de tranquilidad, ¿sería así? Ah, no, pero totalmente. Usted sabe que entre nosotros los artistas lo entendimos bien. ¡Ah, que estuvo bueno entre los artistas! Perdón, pero... ¿Podemos continuar? Que si usted puede... Pero claro que sí, por supuesto. Perdón, permiso. ¿Qué pasa ahora, hombre? ¿Te le he probado a un bate, por señora? Traiga. ¿Cómo se está? ¡Ah! ¡Aló! 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 No se veía nada. ¿Qué pasa? ¿Esta niña está muerta? Mi más sentido pésame. ¡Ah, perdón! ¡Ay, perdóname, don Walter! No lo había enchufado, fíjese, pues. Ahora háblalo más. Sí, sí, yo. ¿Qué pasa? No puedo. Estoy ensayando. ¿Qué es urgente? Bueno, está bien. Sí, sí, sí. Voy al tío, sí. ¡Ay, don Walter! ¿Qué vas a ir? Pero me vas a decir... ¿Y con qué voy a ensayar? Perdóname, pero es una emergencia. Tengo que irme. Pero ¿cómo lo puedo hacer ahora? ¿Me vas a dejar ir? Tengo una idea. ¿Por qué se viene? Perdón, señor. ¿Usted tendría la amabilidad de tomarle el texto a la señorita? Ah, no. Ya a la señorita le puedo tomar lo que quiera. Yo no tengo la amabilidad. Sí, no. Ahí tiene. Se ha mencionado el problema. Ya, se ha mencionado. Nos vemos en el estudio. ¡Ya, váltale! ¡Ya! Deje su barcita. Ya, entonces... ¿Por qué tiene que empezar a leer ahí? Ya, perfectamente. ¿Qué pasa? No, que si tuvieran los brazos más largos podría leer mejor, ¿entiendes? Porque está esto... Pero ahora sí. Ah, ya, ya. Aquí entonces dice... Bien. Tú sabes que... Yo sé que esto no puede ser. Pero... Tiene que leer, leer, leer. Ah, leer. Solamente leer. Ya, leer. No, ya. Solamente... Yo estoy dispuesto a luchar contra todo si tú querés. ¿Qué me respondí? ¡Ah! Mi amor. Jamás me ha querido una cosa así. Que esta declaración tuya me deja anonladada. Pero la primera vez que nos vimos, no te se vio extraño en tus ojos. Mi amor. ¿Qué pasa ahora? Juanito, nos está viendo que estamos ocupados aquí. Sí, claro. Se nota que están ocupados. Yo me he dado cuenta. Pero como don Walter se fue, por eso decía yo nomás, po. Él lo está reemplazando perfectamente bien. Ah, está bien entonces, mamá. ¿Por qué? Con tanta interrupción, o sea, ¿qué horas vamos a terminar con este asunto? No, no se preocupe nomás. Sigamos. Me gusta tanto esta cuestión, amigo. Y entonces, ¿qué es lo que se hizo? Narciso. ¿Qué pasa, cuñadito? Está sacado. ¿Qué pasa, cuñadito? ¿Cómo que qué pasa? Que tendrías que estar cantando en este momento. Es que no puedo, pues, cuñadito. No es que le estoy tomando el texto a la señorita. Tú te vas inmediatamente. Yo me quedo con ella. Tienes que cantarle al público. Bueno, usted sabe, señorita, el problema de nosotros los artistas. El público me reclama, ¿entiendes? ¡Eh, me pare, la alza! ¡Ah, qué pasa, qué pasa! Perdona, señorita. Le ruego que me excusen, pero don Walter se acabó de ir, ¿no? Y me dijo que yo me encargara de usted. ¡Ay, don Nicanor! ¡Soy tan amable, estoy de ayudarme entonces! Pero encantado. ¡Ale, don Ingrid, porque fíjense que tengo que aprenderme esto para mañana. ¿Para mañana? Por supuesto. ¿Viste tan amorosa entonces? Claro, ¿en qué parte van? Usted tiene que leer ahí, ¿sí? ¿En qué parte? ¿En esa? Ah, bien, perfecto. Sí, sí. Ese brillo es el amor que consume mi corazón. ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! Yo tampoco puedo callar más, mi amor. Desde el primer momento que te vi, también te amo. ¡Es verdad! ¡Es verdad! Sí, es verdad, es verdad, pero esto no podrá ser. Hay algo que nos separa. No, 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 pero no importa. ¡Nada ya importa! Escúchame, dejaré todos mis negocios, mis, mi, mi local lo dejaré todo por ti. Incluso, dejaré a mi esposa para arrancar contigo. Mi amor, ¿me quieres llevar más tiempo? Un minuto más de tiempo para pensarlo. Amor, ¿me lo aprendió el Nicanor? Ah, sí, ¿se lo aprendió? ¡Qué bueno, qué bueno! Gracias, don Nicanor. Ya lo sabes. Ya lo sabes. Cuando quiera estudiar un texto, aquí estoy para servirla. Ay, don Nicanor. Ay, entonces no era cierto lo que está... Ay, parece que metí la pata yo porque... ¡Nicanor! ¿Será? ¡Nicanor! Muy bien, era la posada de Nicanor.